Este establecimiento ofrece piscina y apartamentos cómodos y totalmente amueblados con conexión wifi gratuita en el centro de Santiago, a solo 300 metros de la estación de metro de Moneda y a cinco calles del famoso edificio de la Moneda. El apartamento cuenta con televisión por cable y cocina completa con microondas. Este establecimiento también ofrece servicio de lavandería y hay servicio de limpieza disponible por 20 dólares americanos al día. Bajo petición, el centro comercial Costanera se encuentra a 5 kilómetros. El establecimiento ofrece aparcamiento y un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.